Las fuertes lluvias que azotan la zona sur y que afectan a los agricultores están en la mira del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Trabajar de la mano con el Instituto Meteorológico Nacional para montar una estrategia y estar atentos a los cambios de clima y posibles afectaciones son aspectos que podrían colaborar con este sector, uno de los más afectados con las inundaciones en los últimos tiempos, como fue el caso de la tormenta tropical NEIT en octubre de 2017. Sí, es cierto que ahí pasan temporadas en que no ocurre nada, el problema es que cuando ocurren los eventos son tan fuertes que el impacto genera que a nuestro sector le cueste mucho recuperarse, o sea, el tiempo de recuperación es bastante largo. Entonces, venimos hablando con el Instituto Meteorológico para ver si generamos una estrategia de pronóstico agroambiental para poder darle la información a nuestros productores lo más anticipadamente posible. Esto no quiere decir que no vamos a tener consecuencias, pero sí que estemos más preparados. Otro aspecto que según la jerarca de agricultura es de vital importancia y en lo que hay que proceder es un seguro agropecuario, un sistema que sirva para traerle tranquilidad al sector tantas veces golpeado. Trabajar el tema de seguro agropecuario, eso también es muy importante para nosotros, urge que los productores y las productoras se unan para ojalá tomar un seguro colectivo y esto les permita por lo menos resguardar un poco su producción. Tras casi un año del paso de la tormenta tropical Nate por el país y la zona sur, la recuperación en algunos casos aún no ha llegado. Sí, claro, todavía tenemos productores en recuperación, de hecho todavía estamos inclusive, algunos no han logrado determinar todavía la cuantificación de los daños en términos de que la parte inmediata sí, pero los daños a largo plazo que incluyen esa recuperación todavía los estamos cuantificando. Todas estas iniciativas buscan colaborar con este importante sector. ¡Suscríbete al canal!